Y de ahí, esto era el salto, el salto, el salto, el salto, cambié, porque si no el satélite me tumba más tiempo. Así que, ya hablamos del TC, ahora vamos a hablar, yo voy a saltar contigo, porque tú eres el que siempre domina la clase. Miguel Garrido, KSCP, KSCP, que estuvo hoy, KSCP, estuvo hoy muy activa. Yo no hice nada hoy, no hice mucho, nada, no hice nada. El fin de semana hice criptomonedas, gané un poco, no voy a decir la cantidad, pero gané lo suficiente como para amontiguar lo que hice el mes pasado con criptomonedas los primeros 10 días. Pero las cosas están malas, están muy bajas este mes. Estoy muy bajo, este mes estoy muy bajo. Y voy a hacer una presentación de nuestro amigo, amigo, me vas a ver, ajá, vamos a ver videos, vamos a ver alguna lectura de lo que ustedes ven ahí, señores. ¿Alguna lectura? Un poco de ganancias. ¿Eh? De ganancias de 30, 40, 50, ha bajado a 8, 15. Han bajado muchísimo, han bajado muchísimo. Este es un hombre que maneja un capital diario de 5 a 35 millones de dólares. Yo miro eso y yo, me da vergüenza mirarlo. Porque si es el hombre que tiene el capital, está así como estoy yo. No, yo estoy bien, ya estoy, ya las criptomonedas están tomando control de mis ingresos, ya eso es evidente. Y es por la cantidad de tiempo que están abiertas, ya están abiertas más tiempo. Todos los días manejo dos o tres diferentes. No le doy a ninguna, con ninguna me caso, con ninguna me hablo. Yo no miro para ninguna parte. Yo nada más miro a aquellas que tienen un argumento de exceso de compra o exceso de venta. ¿Ok? Donde yo busco un ataque a las bandas. 5 minutos, no paso de 5 minutos porque no puede, no hay tanta actividad. Está todo muy calmado. Aquí no podemos estar haciendo cálculo de velas de 15 minutos, que son 3 velas. 15 minutos, 45. Quedo con 15 minutos. Aumento el apalancamiento. Si estoy usando apalancamiento de 10, paso a 20, depende de la cantidad. Si estoy usando apalancamiento de 20, paso a 50 y ya he usado varias veces sin bien de apalancamiento. ¿Ok? 5 mil con apalancamiento para llevarme y sacar el dinero y rápido, porque sé que voy a entrar. Yo soy en 3 velitas. 5 minutos, no más. Está todavía muy frío todo. Muy, 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 muy. Está todavía muy complicado todo. Así que aquí no hay respuesta a que le estoy dando, a que no, no. Todos los días cambio de, de, soy muy prolijo en mi vida promiscua. Tengo una promiscuidad enorme con las créditos, porque no, ninguna fuera de las bitcoins, ninguna, está teniendo una, 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 vamos a buscar aquí en esta vela, velas de día. Ahí está, perfecto. Estoy esperando que llegue a 68, porque de 68 va a 93, 123, 171, 200. Eso es todo lo que va a ser ella. Pero vela, pues vela. Así que, 15 minutos. Nada, nada. Ahí ustedes lo ven, 5 minutos. Nada, 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 nada. Aquí no sirve más nada de 5 minutos. Y el que, y el que se meta en un swing de más de 3 velas, que Dios lo ampare y lo proteja. Porque más de 3 velas, no funciona aquí nada. Y velas de 5 minutos. 5 minutos, porque 45 minutos es muy complicado en este momento, porque un tweet te cambia, te cambia. Que puedas ver 3 velas de 5, pero no, ni una, ni una y media de 15 completa. Pero, hay alumnos que tienen todavía abiertos posiciones por acá, abiertos, no, todavía los voy a dejar abiertos. Uy, Dios mío, ¿cómo se puede perder con Alcona? Pues hay alumnos que están perdiendo dinero con Alcona. Así que, pero bueno, aquí lo que yo quería traer, que nuestro querido amigo, nuestra guía, ideológica, porque esto es una guía ideológica, este hombre es una mina de ideas, que de todas las ideas que tienen, yo saco con algunas, con pinzas, saco algunas para mí. Y ustedes deben hacer lo mismo de mí, sacar con pinzas lo que se ajuste a tu, a tu masa encefálica, pero es evidente que este hombre, este mes, no va a poder hacer donaciones de 30 a 40 mil dólares, como hace otros meses. Como lo hace regularmente. Aunque apenas está construyendo un ingreso para todo el mes, y cuando una persona que tiene un capital de 5 a 35 millones de dólares tiene un piso de gasto que es superior al mío, y cualquier cosa que es superior al mío, cuando tú no tienes ese ingreso para cubrir ese piso, no hay donaciones para las causas. Y ustedes saben que yo tengo seis proyectos. Tengo uno de los proyectos comunitarios, que acaban de meter preso a la jefa y al jefe, que eran el esposo, porque se robaron un millón 500 mil dólares de los fondos del proyecto. Porque eso sucede también, sucede también que la gente robe dinero, santo cielo. Pero bueno, vamos a continuar. Esto está muy bajo, así que no se vayan a comer la mano, hasta la muñeca. El mes de febrero va a ser un mes muy suave, a no ser que cambie la dinámica, porque en algún momento los mentirosos tienen que cesar esta dinámica de guerra, porque son, ya son, es tan burdo la mentira, es tan burda la mentira, quieren cambiar la historia, no quieren hablar de lo que acordaron en el año 90 con los rusos. Yo les mandé un video a ustedes de ahí de los rusos, un tic-toc, para que ustedes comprendieran que, déjeme eliminar todas estas cosas, porque no las puedo leer, no las puedo leer, no las puedo leer, no puedo leer, no puedo leer, no puedo leer. Félix Giroche está muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, puse en clases en vivo el mismo presidente de Ucrania, pidiéndole, por favor, no me manden más tweets, de que los rusos vienen, enséñenme un mapa. Dios mío, me tienen enfermo, no logro dormir, ya mi vida sentimental y amorosa y matrimonial la tengo destruida, porque es un tweet tras otro, pero me mandan un mapa donde yo puedo ver un tanque ruso. Así está ese hombre, que es el presidente, que tienen que entender, el presidente ucraniano era un comediante, un stand-up comedian, o sea, eso que se para un frente a un medio y hacen cuentos. Esa fue toda su historia y toda su experiencia en servicio comunitario o en algo que tenga que ver con las necesidades de las personas. Y hoy es presidente ucraniano. Así que calculen cómo está Ucrania, dirigido por quién, por un comediante. Vamos a ver, los lobistas ucranianos. Este instituto americano encontró más de 10.000 llamadas a los políticos americanos para que incendiaran hace un año atrás esta bronca que tenemos con los rusos. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero en sus 65 años de historia no solo hay contradicciones, sino también omisiones. Por ejemplo, la de la promesa de no expandirse hacia el este, hacia Rusia. Como podemos observar en este mapa de la evolución de la OTAN en las últimas décadas, esta promesa, esta línea roja de vínculo con Rusia ha sido rebasada. Y eso yo quiero que ustedes entiendan por qué los rusos, después de la Segunda Guerra Mundial, su expansión hacia el lado este, trataron de, porque todo esto no era invadir países, cada país tenía, por supuesto, un gobierno prosocialista, comunista, como se les llame. Pero lo que ellos querían evitar es que hubiera otra conflagración militar, que todas nacen en el mismo paralelo. Todas las guerras, todas las guerras que han destruido Europa, todas nacen en un mismo paralelo, ahí siempre en el mismo lugar. Todas, y entonces ellos querían evitar que viniera la próxima, y la próxima, ocupan esto para tener un espacio entre su territorio y el, y el, y el, y donde nacen las guerras. Porque las guerras, ya se saben que nacen donde están los imperios, el inglés, el francés, bueno, que ya los franceses lo llevaron, el alemán, el austriaco, todos ahí, todas esas guerras nacen ahí. Y ellos querían crear una brecha para que ellos se acercaran. Basada varias veces, por ejemplo, en el 99, con la inclusión de las naciones que conformaban el Pacto de Varsovia, o en el 2004, con la inclusión de las naciones bálticas o otras naciones limítrofes con el espacio postsoviético que dan acceso al Mar Negro como Rumanía, Bulgaria, Croacia o Albania, son la última rúbrica de esta tendencia expansiva de la OTAN hacia el este. Y los hechos recientes evidencian que precisamente Ucrania es el siguiente paso a tomar de la OTAN. Sin embargo, en plena crisis financiera, la OTAN ve como sus integrantes no cumplen con el 2% de contribución militar. El gasto europeo en defensa se redujo en 45.000 millones en los últimos años. Con el ocaso de la guerra de Afganistán, el nuevo conflicto ucraniano es la oportunidad de devolver a la OTAN a la primera línea, recobrar sus ingresos y volver a coger la relevancia de los tiempos de la Guerra Fría. Pero en sus 65 años de historia no solo hay contradicciones, sino también omisiones. Por ejemplo, la de la promesa de no expandirse hacia el... Así que todo esto, y en algún momento, el pomito blanco de Colin Powell en las Naciones Unidas, este hombre está produciendo AstraZeneca para una guerra química, hay que gastar 6 trillones de dólares en la guerra de Irak, después otros 6 trillones, 7 trillones en Afganistán, y ya vamos por 30 endeudamientos. Así que... A ver... A ver si hay otro de acá... Así que... En algún momento, esto tiene que cesar. Porque la doctrina es... La doctrina es dividir a Rusia hasta en 12 nuevos países. Esa es la doctrina. Y ellos... Ellos creen firmemente, porque ya lo lograron. Lograron separar a Ucrania, a Shebazán, a Kyrgyzstan, todas estas repúblicas del... del Medio Oriente, o sea, que estaban en esa área asiática. O sea... Ellos quieren dividir a los que usan en 12 países. Como siempre han querido dividir a Yugoslavia. Yugoslavia la han dividido en los últimos mil años cuatro veces. Y se han vuelto unidos. Porque dentro del cono europeo, Yugoslavia, es un país diferente. Los tres que indican ahora. Dentro de algún momento, 10, 20, 50 años, ellos van a entender otra vez que separado lo único que han hecho es flagelarlos. flagelarlos. Porque son un país muy fuerte en esa región. Muy fuerte. Así que, lo han dividido y se han vuelto unidos varias veces. Por todo tipo de... de imperios. Y de historias imperiales. ¿Ok? Así que, en algún momento, esta dinámica, que ya les mostré, ya todos los fondos de inversiones, todos los fondos de inversiones, del sector... de defensa. O sea, todo el sector militar, en este momento, ya tienen pedidos, órdenes, pagadas, hacia el frente, por el gobierno federal. Ya todos han recuperado el comportamiento de los mercados. Ya son las únicas acciones que están arriba. Y así van a estar por un año lo suficiente como para amasar las riquezas que se necesitan. Porque ya dentro de poco tendremos otro origen y otro destino. Pero ahí siempre... Vamos a estar ahora. Mientras que no aparezca un país del Medio Oriente, Siria otra vez, o Libia, o Yemen, hasta que no aparezca alguien. Bueno, estamos ahora entre los rusos y los chinos. Y nos vamos a mantener ahí en esa diatriba de rusos y chinos, rusos y chinos, pero con ninguno de los dos nos podemos meter. Porque ambos... ambos tienen capacidad militares, señores. Le estoy diciendo. Ambos países tienen capacidad militar como para destruir la séptima flota americana en 48 horas, la mitad de sus barcos. Tienen capacidad militar y tienen armamento militar que ellos no tienen cómo enfrentarse a ello. Los rusos lo tienen, los chinos ya lo tienen, y todavía el sector industrial americano de armamento no logra echar adelante ese armamento. No lo logra echar adelante. No lo logra producir. Es un fallo tras otro. Y están ganando tiempo. Pero cuando pasa un conflicto, entonces ahí sí vamos a tener un conflicto de siete días. Yo creo que no llegamos a siete días en un conflicto con los chinos o con los rusos. En siete días nos vamos a sentar porque la mitad de los huacos están hundidos. Así que, mientras no suceda eso, vamos a tener un mercado así muy azaroso. Hay que trabajar vela por vela. Hay que buscar fundamentos. Hay que trabajar sobre las únicas que tienen fundamentos más fuertes para tener una guía que podamos mostrarnos positivo en el balance. Para tener una guía para mostrarnos positivo en el balance. De aquí yo no me puedo mover, señores. Si alguien que se quiera mover fuera de la compra que se le hizo a esta compañía, porque tengo dos alumnos que otra vez entran en un comportamiento inusual y no leen las noticias. No leen las noticias. Eso fue que alguien compró la compañía. Ya la semana pasada lo tocamos. Ahí se han pasado todo el día y todo el día se han pasado ahí en cuatro centavos. Cuatro centavos. Ya. De 5.53 a 5.58. Dice, pero ¿por qué no sube? ¿Por qué no va a subir? Porque ya fue comprada. Así que ya fue comprada. Fue comprada. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque le voy a dar el mando a Cristian si todavía está en clase. Sí, aquí estoy cargando. A ver, vamos a pasar a Cristian. ¿Qué quieres hablar? Podemos revisar un... ¿Qué quieres hablar? Kilo. Kilo. Alfa. Alfa. Víctor. 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 Larry. Mary. Larry, Larry. L. Kimber. L. Kimber. No me gusta. Para nada me gusta esa compañía. No sé si te diste cuenta. Mesh. ¿Te diste cuenta? No me gusta para nada. Eso no hay. Ahí no hay nada. Ahí puedes ver otra vez la misma vela después del split. Porque es un split. Y ya, si no entras en la corrida de todo del día, si no entraste en el swing del día, ahí no hay que hacer nada. Hay cosas que te tienes que dar cuenta. Vamos a volver a poner el comportamiento del día. No te tienes que... Aquí no hay que machucarse mucho. Las razones por la cual... Las razones por la cual hizo un split de 12 contra 1 no ha sido... No ha sido abandonada. Ahora, tener una perspectiva que ellos han cambiado la dinámica del core issue que tienen, y yo... Hay un concepto que se llama core issue. La que core business. Vamos a poner aquí. Core. Business. Y este. Issues. A ver, lo escribí. Y tal. Hay que comprender que hay dos centros muy importantes en el resultado en lo que uno quiera planificar. Yo no quiero... Yo no quiero ser sorprendido porque yo no puedo... Yo necesito... Yo he ido... Yo he ido hoy al baño. Son las 2 de las... Las 3 de la tarde. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde yo he ido emergentemente al baño 7 veces. He tenido mucha suerte de no interrumpir la clase para ir al baño. Porque ayer y el sábado fue un fin de semana de mangos. Me he comido como 15 mangos. Esos mangos así que son... Que parecen una bola de fútbol. Que uno empieza a cortarlo y no llega nunca a la semilla. y corta y corta y corta y me habré comido 14 mangos. Así que ya calculan cómo estoy. Díganme ustedes yo no puedo traer un inodoro para acá para frente a las computadoras. Yo necesito tener algo que cuando yo vea que está en el swing yo pueda ir al baño porque si no aquí me voy a morir. Yo he hecho caca en la silla. No. Hay cosas que no tienen sentido. No hay sentido ahí. No veo sentido. Ella tiene un comportamiento de día pero tú no vas a poderte moverte de la pantalla. No, no. Es vela por vela eso. Tengo esta que... Sí, sí, sí. Es vela por vela. Pero es una vela. Es vela por vela. No, no, no. No, no, no. No tan calvo que yo sé lo que tú estás tratando de hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero que tú comprendas. No, no, no. No hay vela por vela. No hay vela por vela. Ella hoy tuvo un comportamiento de de 2.36 de 32 centavos. 32 centavos para tú sacar el billete que tú necesitas tú tienes que haber manejado aquí no menos de 15.000 acciones para llevarte 8 a 11 11 centavos porque tú me perdonas no sé en qué momento porque ni yo pude hacer aquí nada en qué momento hasta aquí de pronto de aquí hasta aquí de pronto de aquí hasta aquí no sé de 11 centavos si tú te si tú lograste capturar 11 centavos eres eres mágico acá aquí esta la conozco ok y todo el mundo no fuiste tú el único que levantó el teléfono oye vamos qué pasa 32 centavos en todo el día pero ahí tiene que haber un sentido común cuando tú empiezas a sentarte a abrir una posición tú tienes que haber cargado vamos a ver no sé en qué momento tú tienes que haber podido cargar 30.000 acciones porque no da la cuenta vamos a yo quiero que no me suelte una papa y después sale corriendo no no yo quiero que en qué vela tú pudiste haber tirado 2.5 millones acá 2.5 millones acá vamos a bajar 5 minutos a ver dónde estoy yo estoy es que ahora ya 3 de la tarde caramba aquí está vamos a ver 2.5 millones 2.5 3.7 millones vamos vamos a dos minutos vamos a dos minutos porque un millón vamos a mirar para atrás porque la realidad es la realidad para poderla haber sacado para haber abierto aquí y venir con este recorrido para haber entrado de aquí aquí y estamos hablando entrada de 2.35 y salida 2.46 11 centavos si tú pudiste sacarle 11 centavos a eso ahí que fue el único momento que sacó tú tienes que haber puesto una orden de 30.000 mínimo para sacar 30.000 acciones por 11 centavos para que te dé 3.300 dólares si no lo que hiciste fueron 125 dólares no, 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 no y cuando y cuando porque todos los que me llamaron pueden poner 30, 40, 50, 70 mil acciones y fue difícil fue difícil que le tomaran la orden de 30.000 y tuvieron que hacer un picadillo de para poder completar 30, 40, 50, 70 mil porque así estuvo todo el día para ellos yo quiero que tú comprendas esto nada más es una lectura rápida ¡pum! aquí no hay esto este tipo de de fondos de invenciones que tienen este tipo de de complejidad eh tiene un un tipo de complejidad que como ¿qué palabra encontrar en español? porque en inglés me lo decían full shit ok ¿cómo es? ¿cómo es? mira la cadena en inglés en inglés lo que estaba en New Jersey porque eran cuatro hablando conmigo cuando estaba y uno decía pero si esto es full shit pero no que vamos para y yo decía pero ¿a dónde vamos? y mira dónde es lo que ha hecho todos los días yo le voy a sacar kilito la malla no es que no es que no sé cuánto lo habrá sacado pero si tú me dijiste si tú me dices ni que le sacaste de un sesentado fuiste el único que le pudo sacar un sesentado porque es que había que estar el día entero con ella y nada más tuvo dos suines ahí que pudo se le pudo haber sacado no esto no no sé cómo te llegó a ti cómo le llegó a los otros pero estas cosas para rápidamente mirarlas y dejarlas pasar mirarlas y dejarlas pasar porque esta compañía que salió en el scan tuvo hoy entre mínimo y máximo 5.71 a 9.36 5.75 9.36 3.65 tenías un dólar 20 un tercio del swing un dólar 20 le pones 5.000 acciones y cuidado que ahí pudiste haber puesto hasta 15.000 acciones fácilmente ok 62 millones de acciones no sé qué te pasó ahí porque yo esperaba que tú me llamaras de ella y me llamaron muchos alumnos muchos tuvieron pérdidas con ella todavía no entiendo por qué perdieron pero bueno si no logras entender si no logras entender si no logras entender las velas cuando nace cuando cuando hay una apertura y cuando hay un cierre ahí no había esta fue la única vela esta fue realmente la única vela por la cual si perdiste en esa vela era razonable era razonable pero el resto ya tan pronto se montó en EMA3 ya tan pronto se montó en EMA3 ya usted entraba ahí tres velas no me cuenten más de tres velas si esto aquí no dura más de tres velas más de tres velas uno con el corazón en el pecho es tres velas si aguanta más de tres velas el corazón ya te está latiendo fuera del pecho no capitán la única que la que trabajé es la que llevo trabajando ya una semana y media ¿cuál es? y me da resultos todos los días ¿cuál es? le saco le saco seis, siete dólares diarios seis, siete dólares diarios ¿cuál es esa? diario garantizado sí, sí pero me estás hablando uno de trescientos cuarenta dólares no, no, tampoco así vale, te la doy ya llevo con ella ya seis dale, te la doy acaba de disparar Sam Q esa esa misma ¿cuánto vale? claro que tienes que sacarle claro que tienes que sacarle seis, siete dólares diarios porque la Bitcoin yo le saco todos los días ochocientos dólares no, esta esta me baja a ciento cinco ciento seis todos los días bueno, pero ya te estoy diciendo si tú no le sacas seis, cinco seis, siete dólares a cien es como sacarle un dólar treinta y uno a esta que si la pudiste nada más sacar cinco mil acciones te fuiste hoy con cinco mil dólares pero para tú romper SQ SQ tú tienes que ponerle ahí vamos a buscar SQ no, esos sesenta setenta mangos ahí a ver sesenta setenta mangos ¿qué pasa? tú no vas a estar trabajando por sesenta mangos porque ella tiene un margen de cuarenta y cinco por ciento para el día cuarenta y cinco por ciento significa que ciento doce por cuarenta y cinco por ciento tú estás pagando cincuenta para tú comprar para tú comprar siete dólares siete dólares por quinientos siete por quinientos quinientos por cincuenta tú tienes que meterle un fajón de veinticinco mil dólares a la cuenta no, no, le estoy metiendo sesenta mil a setenta mil entonces por entrada por entrada perfecto yo no estoy en contra de que tú le metas ahí no has descubierto nada porque no fallas nunca ahí no he descubierto en esa no fallas nunca aquí no hay manera de fallar si sabes operar aquí no hay manera de fallar esta es la mía ahora gracias a ti esta esta es la mía ahora esta es la que yo voy a entrar ahora esta es la que voy a a cogerle tres sesenta y tres tres setenta tres setenta y uno tres ochenta y uno voy a ver dónde la estoy calculando tres ochenta y nueve en esa esta es la la que usamos para eh eh Morgan Styling voy a mostrarte Morgan Styling ahí Morgan Styling cómo está allá haciendo el retroceso después de todo este empujón que nadie nadie miró aquí cuando yo lo estaba presentando ahora está haciendo el retroceso pum eh nadie miró ahí nadie miró en Alcoa aunque tú la trajiste así que pero si tú quieres ganar dinero si tú quieres tener poder poner una orden de medio millón de acciones por minuto uy ¿qué estoy haciendo aquí? esta tiene calibre para lo que tú quieras con Spy también ¿no? no esta tiene calibre para lo que tú quieras yo no uso Spy esta QQQ todos los sistemas todos los sistemas todos los sistemas todos los analistas todos los que descubren algoritmos para desarrollar las cinco estrellas del orión ¿te vas, mano? ok cuídate mucho todos los sistemas todos los analistas todos los toda la vuelta en este negocio empieza aquí en QQQ así que todas si este es el único fondo de inversión que está en todos los portafolios de todas las personas que tienen ya hoy más de un cuarto de millón de dólares ganados porque aquí no fallas capitán te puedo pedir una solamente que me la mire me queda un minuto nada más nada rapidito que llevamos hablando en ella pero nunca la tocamos Z Indigo Mary sin ya te he dicho lo que pienso de sin ya lo hablamos de sin ¿qué quieres que te diga ahí? ¿cómo tú la ves? ¿para hacer qué? un largo un día para nada yo la veo para nada está bien pero yo no voy ella no tiene ella no sirve para entrar ahora ¿tienes alguna idea por qué no sirve para entrar? ¿no? ¿tienes alguna idea por qué no sirve para entrar? no para hacer nada no tiene nada para hacer nada no tiene nada ¿qué es lo primero que se interrumpe en una guerra? no sirve para nada ahora está en un retroceso que se cree que es un retroceso pero todavía le queda mucho tiempo para completar el MACD y que haga la rotación negativa del MACD y te va a tomar ¿cuántos? 6, 7, 8 días 9 días porque ahí no ahí sabemos que no puede haber entrada de nada ahí no ahí no podemos ahí no podemos ahí no podemos entrar en ningún pensamiento contra una rotación vamos a buscar para el swing en ninguna rotación en ninguna rotación vamos a arreglar esto es lo primero que se hace señores 15 velas no hagan no trabajen con las gráficas perdidas stop vamos a ver hora día semana organizen las velas ahí para que se vea todo para que se entienda donde estamos esto es lo primero que se hace cuando ustedes se sientan acá ajustarlo todo vamos a ver aquí estamos a ver aquí no hay aquí no hay aquí no hay comportamiento de mes ma3 espectacular que ves ahí exactamente lo que tú vas a decir que ves ahí el macd tú quieres que ese es el macd ese es volumen 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 o sea ahí tú estás viendo un agotamiento del interés por lo cual todos se metieron en este negocio y esto es un buen negocio pero uno no puede descubrir el negocio demasiado tarde si uno descubre el negocio demasiado tarde ahí lo único que me queda por hacer es un conto ahí la vela de ese mes esa vela de mes dice y voy a parafrasear esto que quiero decir dice que abrió a 66.93 y el mínimo fue 66.70 que se sobreentiende que no podía estar ahí porque eso es una libélula eso es casi un masobuco como masobuco como se dice en ellos esto es una vela perfecta y ahorita vuelve a la apertura ahorita está a punto de volver a la apertura así que para donde va ella vamos a buscar un argumento tema 953 46 que quiere que te sorprenda 53 46 porque eso es todo lo que va a ver 53 46 vamos a hacerle 53 gracias capitán 66 esto de febrero 14 del 22 vamos a dejarla ir pero comportamiento de semana vamos a buscar estamos teniendo un comportamiento muy bueno ella no está mal ella ha estado muy bien todo el tiempo sabes a qué se dedica lo contiene y sabe por qué está funcionando esto si la demanda sabe por qué está funcionando ella así bueno la demanda de transporte no porque el costo del contenedor de 3.300 va por 17.500 el valor especulativo que está teniendo pero el valor del especulamiento llega ya a un punto ya no va a crecer más porque ya las exportaciones se están estabilizando en especial las americanas que tienen que enviar para el sudeste asiático sus exportaciones con contenedores y en cuestión de de 30 50 barcos que pueden llegar en 4 días el piso de contenedores en el sudeste asiático baja desde 23.000 a 8.000 y esto va así hacia abajo mira gracias así que valor de día valor de semana valor de día tenemos que todavía construir tenemos que construir tenemos que construir el swing este este swing del MACD esta parte del swing si es raquítica o pírrica o pequeña o no importa hay que construir el swing que ya viene produciéndose pero fundamentalistamente fundamentalistamente tenemos en lo que va de semana el volumen ha sido observa este MACD casi malogrado esto fue lo mejor que pudo producir las últimas tres semanas así que tú tienes que mirar eso ahí lo mejor eso es un promedio indicativo lo mejor y observa las tres velas que tienen vinculado a ese promedio lo mejor y estos son semanas tan pronto ya baja un poco más a 66 viene la apertura en promedio de mes que es cuánto es la vela esta apertura 66 93 estamos 68 no esto no uno tiene que capturar las cosas cuando empiezan no cuando ya están terminando porque si uno va a capturar las cosas cuando están terminando para un largo entonces aquí la objetividad es que tú nunca puedes abrir una posición cuando hay una rotación de 3 contra 9 nunca porque el EMA 3 es muy inteligente tan pronto rote 3 contra 9 tú vas a tener 3 días a 9 días muy negativo con respecto a 68 no vas a ver 68 pero en algún momento el EMA 3 va a tocar 20 pero y 3 días después viene EMA 9 tocando 20 y cuando EMA 9 cruce EMA 20 vamos a tener 9 días contra 20 días y tú estás metido un swing largo porque es evidente que este único indicador este único que se llama volumen está que hasta ahora en promedio de mes el promedio tiene que ser 48 y va por 37 34 7 así que todos estos son indicadores por eso quiero que ustedes tomen el gran paso el gran paso en este negocio el gran paso no puedo recordar las palabras en inglés que me decía mi jefe siempre no las puedo recordar siempre usaba una frase pero el gran paso que tienen ustedes es abandonar el análisis técnico y fundamentalista el mayor esta semana yo he recibido habré recibido 30 40 alumnos diciendo que no pueden entender esto y yo le tengo que decir abandona a los flacos esto no es para ti esto es para el vecino para el que vive en la calle siguiente para el que vive en el apartamento ese ahí arriba donde tú quieres estar viviendo ese que vive ahí arriba ese que tú piensas que es imposible de pagar y cuesta tres mil dólares más mensuales la renta de ese apartamento en el piso 44 ok un piso 33 tú piensas que cuestan 15 mil mensuales no es una torre cualquiera 3.500 dólares un apartamento de un cuarto cuesta 3.500 hay torres que cuestan 150 mil dólares mensuales pero bueno esa cuesta 3.500 y tú piensas que es inalcansable por la altura y por el precio que despañe son 3.500 pero no eres capaz de trabajar ni para 3.500 te da miedo irte para una renta de 3.500 porque eso te va a obligar a que tienes que trabajar y esto es sencillo esto no es para ustedes esto es análisis técnico y fundamentalista esto no son líneas como se llenan por ahí líneas para acá que dos líneas para acá después coincide con dos líneas para acá y después esta línea coincide para los santos cielo esto no es otra cosa que un sistema que te construye una velita que hace esto y después la otra velita que hace esto y tú y tú te quedaste así lo aprendí todo ya esto es análisis técnico fundamentalista que es el análisis del core de este negocio este negocio es una plataforma que muestra cómo funciona la subasta lo que individualmente cómo funcionan los fondos está calculado por el comprador y el vendedor y este es el reflejo de ello ustedes tienen que ver descubrir cuáles son los los patrones que están dejando ellos todo este negocio es de seres humanos esto es un organismo vivo y reacciona exactamente como reaccionan los seres humanos solamente tienen que pararse y detener y ver mira este indicador este otro indicador este indicador ahora indicadores que dan como resultado valoraciones no se metan ahí ¿por qué? porque no conozco a nadie que se haya hecho rico no conozco a nadie hecho rico con Fibonacci ni con el otro indicadores que aparecen que hay montones que dan resultados de otros no, no, no vayan a lo básico al indicador que muestre el comportamiento de sus promedios del promedio de este del promedio de otro todos son promedios cuando ustedes encuentran algo que dicen este indicador establece tres perspectivas cuatro perspectivas no, 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 no nadie se ha hecho rico siendo esos indicadores pero aquí estos indicadores que tienen que hacer son los indicadores que más se usan en el mercado los más que se usan en el mercado voy a parar así que no se no